La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, detalló que la ex titular del área de fuerzas municipales, Yara Margarita Leura Granja, renunció al cargo por motivos personales, pero continuó al interior de la corporación como servidora pública. Cabe recordar que fue el pasado mes de diciembre cuando esta fue objetivo de un ataque armado que la dejó hospitalizada a causa de un disparo de arma de fuego que recibió en el pecho. Actualmente la funcionaria se encuentra laborando para el municipio. Ella renuncia, de salud está bien, estamos atendiéndola, es nuestra compañera, ha hecho un buen trabajo, son situaciones que ella solamente sabe, personales, pero ella queda en su lugar dentro del grupo de fuerzas municipales. Al siguiente día fue dado de alta, ahorita ya anda por aquí. La presidenta municipal recordó que en su lugar quedó Narciso Juárez Flores, un militar retirado con una trayectoria que abonará a combatir la inseguridad que registra la ciudad. Tiene conocimientos, ha estado ocupando lugares de espacios de seguridad en diferentes lugares, en Nuevo León, en México, tiene ya aquí viviendo pues de 10 a 15 años, ya tiene aquí un buen tiempo en San Luis Potosí, conoce el municipio, conoce las colonias, sabe la problemática que ahorita nos compete a todo mundo. En otro tema, Noyola Cervantes habló sobre el operativo Frontera, que se estará coordinando con elementos de la capital potosina para vigilar las periferias de ambas demarcaciones y la intención de ampliar la plantilla laboral que se tiene en Barandillas. Vamos a ampliar la plantilla de personal, como se los comenté en su momento, vamos a ampliar esa plantilla. Estamos ahorita por hacer unas mejoras en las Barandillas para darle la mejor atención y cumplir con los derechos humanos que a los pequeños o medianos grandes infractores realmente se les dé su atención como lo que es y ayudarlos con otro tipo de atenciones, ya sea psicológico, con alguna trabajadora social, tienen ya instrucciones donde vamos a estar platicando con los pequeños infractores y con los padres de familia sobre todo, darles una atención en lo que sea necesario para que apoyemos y que ese infractor no reincida. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.